Arrancó el Festival de Música de Cartagena. En Cartagena se vive por estos días una agenda intensa de música, cultura y arte con la realización del Festival Internacional de Música que se aprecia con gran interés en diferentes escenarios históricos del Corralito de Piedra. La principal atracción del evento la despierta la Orquesta Orfeus, más de 30 músicos ausentes de director en escena. La Orquesta Orfeus fue integrada por músicos que tenían el propósito de interpretar música sin director. Tocamos juntos, pero cada uno interpreta a su manera. Del Festival hacen parte, según sus directivas, unos 160 músicos internacionales que este año ajustaron sus tonadas a notas dirigidas a fábulas. Tanto en la música clásica del viejo mundo como en la música clásica del nuevo mundo tenemos una interacción de temas y de historias. El Festival de Música se prolongará hasta el próximo 12 de enero y la participación del público va en notable aumento pues en cada escenario musical la gente es la principal imagen del espectáculo. Después de su ausencia de los escenarios por su maternidad, 2014 promete ser el año del retorno de Shakira. El 2013 fue dedicado 100% para su hijo Milan y su esposo Piqué. Ahora Shakira se prepara para un 2014 lleno de mucho trabajo. Luego de pasar su Navidad en Colombia junto a su familia, se prepara para comenzar un año lleno de nuevos proyectos. Este año será de nuevo jurado el exitoso programa The Voice en su sexta temporada que comienza el próximo 25 de enero. Lanzará su primer sencillo de su decimoprimer álbum de estudio y hará dueto con Rihanna. ¡Aplausos! ¡Aplausos!